¿Qué es la sesión de instalación? ¿Qué es la sesión de instalación? El norte del departamento del Cauca nos parece fundamental, ahí estaremos hablando de temas de responsabilidad social que tienen las diferentes empresas que están asentadas dentro de esta zona franca para poder adelantar programas en las diferentes regiones del departamento del Cauca. En horas de la mañana, la Asamblea Departamental del Cauca, presidida por el diputado Frankie Darío Almario, instaló el primer periodo de sesiones ordinarias que se llevará a cabo desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril del presente año con los diferentes diputados del departamento. En este acto protocolario contó con la presencia del señor gobernador Elías Larraondo Carabalí y su gabinete para abordar temas muy importantes como son la agricultura, nuevas vías y el desarrollo de nuestro departamento del Cauca. Bueno, siempre trabajando de la mano con la corporación en los 42 motivos para avanzar. Agradecimos a los periodos de junta directiva anteriores que pudimos sacar adelante proyectos como el de la maquinaria amarilla que hoy nos ha dado una mano enorme botando todos esos derrumbes en la ola invernal y restableciendo el servicio de transporte con vías en regular estado. Por supuesto, con tendencia a la mejora, una vez cese el periodo de lluvias y podamos hacer el ejercicio como corresponde. Del mismo modo, hemos hablado de poner ya en marcha el proyecto de seguridad alimentaria que beneficia a 8 mil familias. Hemos hecho hoy el acuerdo con la Honorable Corporación de trabajar por las regiones en seguimiento del plan de desarrollo y los diálogos sociales y comunitarios avanzando. Y eso permite que con la Asamblea, a quien le agradecemos mucho todo ese trabajo de acompañamiento, de control político, pero también de sugerencias, podamos hacerle nosotros el seguimiento al plan de desarrollo para hacer efectiva la ejecución de los recursos y que esto beneficie de manera sustancial la vida de los caucanos. Gracias. Gracias.